Desde hace varios años la familia Egea Pérez lleva esta tradición de crear año viejos en la vía principal del barrio El Cerro. Estos muñecos son creados con telas, cartón, yeso y otros objetos. La mamá de Mauricio Egea, uno de los creadores de estos personajes, habla sobre la enseñanza que les brindó a sus hijos para crear estas obras que son acogidas por la comunidad. Pues desde que estaban niños yo he sido madre prácticamente soltera y entonces con la ayuda de mi mamá que ya se nos fue. Entonces yo llegaba de pequeñito y les hacía el año viejo ahí en el garaje y ellos ayudando, mami esto, mami esto y entonces ellos fueron copiando todo y fueron aprendiendo. Personajes como el negro del WhatsApp, la reconocida Aida Merlano y la actualmente muñeca de Juego del Calamar son ingenio de esta familia que con alegría sorprenden a la comunidad de Barranca Bermeja. Bueno, ¿qué vamos a hacer este año? No, no, espere, 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 espere que sea la cosa más cerquita para ver qué trae de bueno que a quién se va a hacer. Y entonces así fue este año estábamos, mejor dicho, porque no había cosas así, especiales así para hacerle. Y entonces la idea que, mami ya tenemos esto, ¿sí? Lo era el tío. Entonces ahí él trabaja esa sabiduría e inteligencia que Papito Dios le ha regalado y él es el que se ha tomado la cosa de hacer el muñeco como es una persona así prácticamente. Virgelina Pérez Aguilera asegura que mientras esté viva, seguirá apoyando a sus hijos para seguir construyendo pesebres y año viejos para la comunidad del barrio El Cerro. Listo.